No parece un 2023 más para Sergio Checo Pérez, quien lo ha iniciado con un segundo lugar en el Gran Premio de Bahrein aunque aún algo lejos de los tiempos del actual bicampeón y compañero de equipo, Max Verstappen. Es conocido que el neerlandés ha logrado un gran impacto con sus triunfos en Red Bull Racing. En los Países Bajos no se hace más que hablar del gran rendimiento del compañero del mexicano, y eso se ve reflejado en las ventas que genera el equipo y la Fórmula 1 dentro de esa nación. Pero a base de buenos rendimientos, Checo Pérez ha logrado que en sus tierras haya un crecimiento del consumo de este deporte que solo ha aumentado en gran cantidad las arcas de los organizadores. Desde 2018 en adelante, la Fórmula 1 ha anunciado que experimentaron aumentos del 1.085% en el consumo de productos dentro de México, todo en base al rendimiento de su piloto. Pero solo en 2022, también ha aparecido otra estadística que no hace más que denotar el orgullo que siente la gente por el corredor de Red Bull Racing, ya que fue del 101%. Estos números han sido expuestos por Fanatics, quien es socio minorista oficial del MERT de la F1 en los fines de semana donde se corren los grandes premios desde hace cinco años. Estados Unidos lidera como la tierra donde más dinero se cosecha y más productos se venden. Reino Unido el segundo lugar y Australia el tercero. Para alegría de Checo Pérez, su México natal se encuentra como el que mayor salto da en cuanto a los beneficios que genera, ya que tiene ventas que han crecido a un 305% si se compara lo del 2021 con lo del 2022. Con este segundo lugar obtenido por el mexicano en el Gran Premio de Baden, se espera que para cuando el Gran Circo llegue a la CDMX, los números den mejores impresiones que las que ya han dado. ¡Suscríbete al canal!